Para lo que resta de 2015 y enero de 2016, se pronostica una elevación gradual del volumen de lluvias en México, con valores arriba de lo habitual en el norte del país y la península de Yucatán. En contraste, se pronostica un déficit en la zona del Golfo de México de acuerdo con la perspectiva estacional de lluvia, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Según los registros climatológicos que abarcan de 1981 a 2010, el promedio de precipitación de noviembre es de 27 milímetros. Para este mes de 2015, se pronostica un acumulado de 36 milímetros, lo que representa 34% más de la media. Esto podría ocurrir principalmente en Sinaloa, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, el centro y el sur de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Por el contrario, se prevé un déficit de precipitaciones pluviales en el oriente de San Luis Potosí, el sur de Tamaulipas y Campeche. En diciembre, se estiman 25 milímetros de precipitación acumulada, cifra 7% más alta que la media histórica, que es de 23 milímetros. Más lluvias de lo habitual se prevén en Baja California, la península de Yucatán, gran parte de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Jalisco y Nayarit. Precipitaciones menores del promedio se esperan en el norte de Durango, el sur de Coahuila, la mayor parte de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. Con una previsión de lluvias de 30 milímetros, en enero de 2016 habría 22% más precipitación que el promedio histórico, que es de 25 milímetros. El incremento se espera en Sonora, Baja California, Guerrero, Oaxaca, el norte de Chihuahua y Coahuila, la península de Yucatán, el Valle de México y la región centro-norte del país. Precipitaciones inferiores al promedio histórico se pronostican para el Istmo de Tehuantepec, Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, el sur de Chihuahua y Coahuila. La lluvia acumulada en el país del 15 de mayo al 5 de noviembre de 2015 es de 624.0 milímetros, cifra 1.32% menor que la media histórica, que es de 632.4 milímetros. Para mayor información sobre las perspectivas climáticas, se recomienda consultar las actualizaciones que se publican la primera semana de cada mes en el portal de internet, http 2 puntos diagonal diagonal smn.conagua.gov.mx.